Al ingresar las palabras Cédula de Datos Fiscales en tu navegador, da clic en la opción del Servicio de Administración Tributaria y presiona el botón Iniciar. Ingresa tu RFC o CURB. Acepta los términos y condiciones y da clic en Siguiente. Selecciona tu correo electrónico activo, da clic en Siguiente y recibirás un correo electrónico con la liga para descargar tu Cédula de Datos Fiscales. Da clic en el enlace, ya que tiene caducidad de 3 horas. Y es así como has descargado tu Cédula de Datos Fiscales.